Se trata de la séptima edición, tras estar los dos últimos años suspendidos por la pandemia, y se ha celebrado bajo el lema No a la discriminación de las personas mayores y con discapacidad. Una propuesta destinada al alumnado de educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional, dirigido a todos los centros educativos de la ciudad. Luchar por la inclusión, que hay que conseguir la inclusión de las personas con discapacidad, de las personas mayores y que no tengan obstáculos en su disfrute pleno de todos sus derechos como ciudadanos y ciudadanas que son. Gracias por haber tenido esa sensibilidad para expresar con esas imágenes algo tan bonito y tan hermoso como estos sentimientos. La finalidad de este concurso es concienciar a los niños de la importancia que tiene conocer, comprender y valorar a los mayores y a las personas con discapacidad, tratarlas en igualdad de condiciones y compartir experiencias con ellas para favorecer su inclusión en la sociedad. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de los ganadores. Imra Gamed, de Educación Infantil del Colegio Vicente Alexander, ha ganado el segundo premio en categoría mayores. Y conforme llega a caso se ponen con los lápices en los folios y demás y bien. La verdad es que sí contentos. No lo esperábamos, pero bueno, está bien. Ryan Mohamed, de segundo curso de Educación Primaria del Colegio Juan Carlos I, ha ganado en categoría discapacitados. Estaba inspirado en las personas de discapacidad, que por cada color, una ilusión. La entrega de premios ha transcurrido en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.